Buenas tardes. Procedo a la lectura del acta del jurado. Reunido en Oviedo, el jurado del premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2024, integrado por María Paz Bataner Arias, Javier Echeverría Esponda, Teresa Freixe San Juan, Juan Pablo Fusi Aispurúa, Mauro Guillén Rodríguez, Silvia Iranzo Gutiérrez, Araceli Mangas Martín, Ricardo Martí Fluchá, Manuel Menéndez y Menéndez, Jaime Montalvo Correa, Leandro Prados de la Escosura, María Dolores Puga González y Fernando Vallespín Oña, presidido por mí, Alejandro Portes, y actuando de secretario, Jaime Pérez Renovales, acuerda conceder el premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2024 al académico y ensayista canadiense Michael Ignatieff. Su Ignatieff, intensa y polifacética vida profesional que se extiende desde el estudio de la historia y la filosofía hasta el ejercicio del periodismo y la política, se caracteriza por aplicar la reflexión crítica a los grandes conflictos políticos de nuestro tiempo. En su obra, el análisis de los problemas políticos concretos se hace siempre desde las exigencias normativas propias de los sistemas democráticos. El resultado es una original mezcla de realismo político, humanismo e idealismo liberal, donde los valores de la libertad, los derechos humanos, la tolerancia y la salvaguarda de las instituciones son su preocupación fundamental. La aportación de este autor constituye una referencia imprescindible para orientarnos en un presente tan cargado de conflictos bélicos, de polarización política y amenazas a la libertad, dado en Oviedo este día 15 de mayo de 2024. Con esto se levanta la sesión. Gracias.